Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a este lanzamiento del aplicativo ECBB, una herramienta de salud para el cuidado de los recién nacidos. Estamos iniciando esta sesión. Mi nombre es Andrés de Francisco, soy director del Departamento de Familia, Promoción de Salud y Curso de Vida de la Organización Panamericana de Salud. Tenemos aquí con nosotros la doctora Marilu Valdez, subdirectora de la Organización Panamericana de Salud, la doctora Susana Serruya y otras eminencias que van a nos acompañar a lo largo de la sesión. Las estrategias mundiales como las estrategias mundiales de salud, de la mujer, de la adolescencia y de la adolescencia, la estrategia para el acceso a la salud y la cobertura universal de salud, la agenda de salud sustentable para las Américas 2018 a 2030 y el plan de acción para la salud de la mujer, de la adolescencia y de la adolescencia. Todos ellos visan, entre otros muchos objetivos, promover la salud en el curso de vida, a lo largo de la vida. Los objetivos de sobrevivir para acabar con la mortalidad prevenida, conseguir la salud y el bienestar y transformar y ampliar todos los cuidados propicios, demandan que sean sustentadas las acciones, al mismo tiempo que se procura conseguir innovar con las intervenciones. La pandemia de la COVID-19 presentó un desafío en muchos sentidos, entre ellos no solo el impacto directo de la enfermedad, pero también muchos otros impactos que afectaron y continuaron a afectar la salud y el bienestar de las poblaciones. Desde la perspectiva del curso de vida y de las acciones que el Departamento de Familiar, Promoción de Saúde, Curso de Vida y el CLAP desarrollan, el periodo perinatal y neonatal y el periodo perinatal y neonatal es altamente importante. Los primeros 28 días de vida representan un periodo de más alta mortalidad al largo de las primeras cinco décadas de la vida. Además de eso, es un periodo en el que la salud y el desarrollo tienen implicaciones que se extienden a lo largo de la vida toda. El acceso a cuidados de cualidades para todos los recién nacidos y sus familias es fundamental. No entanto, las desigualdades limitan muchas veces ese acceso, muchas veces los recién nacidos, especialmente aquellos prematuros y que están muy gravemente doentes, y sus familias no reciben los cuidados essenciales. A este respecto, el plan de acción se mantiene en los valores y principios de, primero, equidad, participación de las comunidades, ación multissetorial basada en evidencia, derechos humanos, igualdad de género e interculturalidad, abordaje del curso de vida, inovación y pesquisa, prestación de cuentas, transparencia y sustentabilidad financiera. Particularmente, las líneas estratégicas. Particularmente, las líneas estratégicas. Para reducir inequidades en materia de salud que afectan las mujeres, las crianças y los adolescentes. Promover la salud y el bienestar universal, eficaz y equitativo para todas las mujeres, a sus familias, a sus familias, a sus familias, escuelas y comunidades a lo largo del curso de vida. Particularmente, ampliar el acceso equitativo a las mujeres, a sus familias y los adolescentes a servicios de salud integrados, integrados y de buena calidad, focados en las personas, en las familias y comunidades. Particularmente, fortalecer los sistemas de información para la coleta, disponibilidad, accesibilidad, calidad y divulgación de informaciones estratégicas, incluyendo datos y estadísticas sobre la salud de las mujeres, a sus familias y adolescentes, en el ámbito de los principios propuestos. Se espera que todas ellas contribuyan a hacer, a tornar realidad los objetivos referidos a partir de estos principios y valores. El Departamento del FPL, en el ámbito de las acciones que la Organización Panamericana de la Salud lleva adelante, promovimos el desarrollo de herramientas innovadoras que permiten el acceso con equidad a información de calidad, que permiten la mejora de conocimientos prácticos y cuidados de las equipes de salud, de las mías, de las familias, de las familias y cuidadores que ofrecen a los recién nacidos de nuestras regiones, que ofrecen un mejor futuro a estos recién nacidos. De esta perspectiva, se desarrolló el aplicativo que vamos presentar hoy. La respuesta que a partir de este BB esperamos dar está en el ámbito de las estrategias y acciones que la Organización Panamericana de la Salud promue. La sesión contará con la presentación de la señora Marilo Valdez, directora junta de la Organización Panamericana de la Salud, que se referirá al assunto de la salud y innovación en la era de la información y comunicación. Estamos muy felices de que la señora Valdez haya podido participar de este lanzamiento. A seguir, la doctora Paula Otero, médica del Departamento de Informática y Saúde, gerente de productos de salud y innovación del Hospital Italiano de Buenos Aires, y junto con el Dr. Pablo Duran, del CLAP-FPL, van ofrecer los fundamentos sobre los cuales fue pensado el aplicativo, bien como sus características. Finalmente, la doctora Susana Serruya, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, el CLAP-Saúde y la Salud de la Mujer y Reproductiva, va a coordinar la sesión de comentarios finales. Mais una vez, sejam bienvenidos. Esperamos que esta sesión les ofrece las informaciones con las cuales podamos hacer una mudar en la vida de las familias de los recém nacidos en la región. Muchas gracias. Dr. Valdez? Gracias. Gracias, Dr. Francisco. Buenos días a todos. Voy a hablar en inglés. Muchas gracias. Es un gran privilegio, un placer, unirnos a ustedes hoy para hablar sobre el poder increíble de las tecnologías de información y de comunicaciones que aumentan la eficiencia y mejoran los sistemas, mejoran el estado de salud y la calidad de vida de las personas que servimos. Entonces, a Asamblea Mundial de Saúde adotó la primera resolución sobre la salud electrónica en el mismo espíritu en 2011. A partir de las resoluciones, adotaron la estrategia y un plan de acción en la salud electrónica para continuar el desarrollo sustentable de sistemas de salud nacional, incluyendo la salud pública. En 2017, la Organización Mundial de Saúde incluyó un relatario sobre la salud electrónica, uso de tecnologías apropiadas para la salud pública. Estas estrategias y planos de acción abrancen varios pasos críticos. Un de ellos es aumentar la capacidad de los estados miembros para poder implementar estas soluciones de salud digital para poder hacer una cobertura universal. También, formular estrategias de salud electrónica para aquellos que no cuentan con ellas y algunas que también podrían estar en la fase de implementación. También, tercero, fortalecer las capacidades de la región como apoyo a los sistemas para las iniciativas de salud electrónica. Y cuarto, establecer un plan, un roteiro para agir en consonancia con el plan de las Américas de 2018 a 2030. Los sistemas informáticos para la salud de los sistemas informáticos para la salud de la OPS van permitir tener estrategias y acciones en los países de forma de responder en tiempo y forma con acceso gratuito y de calidad a informaciones, estrategias y datos, usando las herramientas con mejor costo-beneficial. Como señaló el Dr. Francisco, la pandemia tuvo efectos muy negativos, alterando los servicios que otorgamos en toda la región de las Américas. Los efectos de la COVID-19 son evidentes en el conjunto de intervenciones ligadas a la salud reproductiva y a la salud de las mujeres grávidas y las crianças. La pandemia también fue realizadas a la salud, sobre los resultados de los servicios saludables en la pandemia, que fue publicada en el año 2021, que muestra que en la media de las 29 países de las Américas que respondieron, 41% de ellos declaraba tener alteraciones en el servicio de servicios de salud, especialmente en los servicios a las mujeres, los recién nacidos, las crianças y adolescentes. Esto realmente es muy preocupante para nosotros. Entre otros achados de la enquete, encontramos que los sistemas de registros informáticos y las herramientas electrónicas están cada vez más disponibles. No entanto, los índices de implementación continúan siendo bajos. Además, la promesa de la tecnología, aunque prometa dar mejores resultados, no solo en la salud, también en términos de reducir las inequidades para poder mejorar la accesibilidad para la salud preventiva, perinatal y materna. Entonces, es necesario que sean reforzados y priorizados. El fortalecimiento del acceso a conocimientos evidenció y justificó oportunamente que las familias, los cuidadores, esto es una prioridad para la OMS. El desarrollo de los aplicativos electrónicos que se presenta hoy, seguramente es una demostración de cómo es prioritario. Este aplicativo es lanzado en el momento de la comemoración del aniversario 120 de la OMS para empoderar las personas que trabajan en salud y los pacientes también. De la misma forma, estamos muy empolgados en trabajar con ustedes para poder ejecutar este servicio y agradezco a ustedes este espacio para poder hablar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Valdez. Muchas gracias, doctor Andrés de Francisco, doctor Ferruja. Y también muchas gracias a todos los participantes de esta sesión. Bueno, en el ámbito de las presentaciones y del contexto que tanto la señora Valdez como el doctor Francisco colocaron, es una gran honor compartir esta parte de la presentación con la doctora Paula Otero, que como disseram, es médica del Departamento de Informática del Centro de Saúde del Hospital Italiano de Buenos Aires, un centro cooperador del OPS y OMS en gestión del conocimiento y con quien desarrollamos este aplicativo que vamos compartir con ustedes. Antes de aprofundar las características y funcionalidades del aplicativo, gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones generales, principalmente en lo que se respecta al fundamento a partir del cual fue pensado este aplicativo, que fue un proceso que llevó varios meses operacionales, mas muchos años, en lo que se respecta al desarrollo del concepto. El fundamento por el cual pensamos este aplicativo es fundamentalmente en lo que se respecta al cuidados de los recién nacidos desde la perspectiva de los derechos. Nos estamos firmemente convencidos de que olhar sobre la salud de los recién nacidos, en todos los sentidos, se apoya en esta perspectiva de derechos, de derecho a la vida, sobrevivencia, al desarrollo, derecho a una identidad, a serem protegidos de violencia, abuso, falta de atendimiento, de cuidados, pero también los recién nacidos, que también los recién nacidos, que están en las familias, en manos de cuidadores, padres, 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 donde también ellos, la familia, los padres, los cuidadores, son quienes no apenas son los atores chaves, pero también los destinatarios de promover, de apoyar y de sustento para poder exercer su papel, que en el ámbito de 28 días, no ámbito de 28 días, no se habla solo de cuidar, pero de tener amor para los recién nacidos. Y también el derecho de disfrutar una vida plena, saludable, que permita su máximo desarrollo. A partir de ese fundamento, tenemos dos perspectivas a partir de las cuales también pensamos este aplicativo. Y es justamente la condición de cuidados de calidad, el fornecimiento de cuidados de calidad, junto con una experiencia de cuidados que sea eficaz, afectiva, con participación de familias y de los cuidadores, donde el apoyo emocional, social y el desarrollo puedan estar entrelazados, tanto los fornecimientos de cuidados basados en la evidencia, como la experiencia de cuidados, se tornan justamente experiencias positivas que, en el ámbito del fornecimiento de servicios, los sistemas de salud, con el pessoal competente, motivado, interdisciplinar, puedan contribuir para conquistar los resultados esperados. Entonces, este gráfico resume, de cierta forma, esta perspectiva a partir de la cual pensamos que es el aplicativo SBB, donde la evidencia, la experiencia de cuidados, los sistemas de servicios de salud, con recursos humanos comprometidos, son el foco de los destinatarios del aplicativo que estamos presentando. Esto no acontece así en cualquier momento, esto fue pensado en un contexto específico, inicialmente pré-pandémico, en el año de 2019, también en coordinación con colegas del Hospital Italiano de Buenos Aires, hicimos una revisión sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de información y de comunicación en la salud neonatal. Esto nos permitió comprovar que, aunque existan antecedentes de experiencias y desarrollamientos tecnológicos en este sentido, la falta de expansión, la falta de avaliacción de resultados de estas tecnologías era importante, y esto fue lo que nos motivó para, en el ámbito de la pandemia, y como señaló la señora Valdés, con la disrupción de servicios de salud, las intervenciones basadas en evidencia, que incentivaron mucho más la necesidad y el interés nuestro de desarrollar este aplicativo. Fue así que, junto con el Hospital Italiano de Buenos Aires, como ya referimos, nos embarcamos en este desafío de desarrollar el aplicativo. Y ahora voy a ofrecer la palabra a nuestra colega, para aprofundar un poco más sobre el camino a partir del cual, desde esta concepción, fomos avanzando en el desarrollo de la tecnología. Muchas gracias, Pablo. Como señaló Pablo, empezamos con la revisión de la bibliografía y percebemos la posibilidad de trabajar en el diseño de un aplicativo, tanto para la equipo de salud como para los cuidadores, podrían ofrecer los objetivos que son presentados. Y el contexto de la pandemia dejó esto mucho más evidente. A partir del contacto que tuvimos con este centro colaborador del OPS en 2014, ficamos muy entusiasmados con la continuidad con esto. En general, nosotros trabajamos, y la experiencia que tenemos en el hospital, sobre el uso de sistemas de información y salud, nos enfocamos mucho en los diseños, enfocados en el usuario. Esto significa que es un círculo permanente, que nunca se acaba, y que procura las necesidades de los usuarios, el público alvo, y a partir de ahí son realizados testes, pruebas de servicio que va a ser ofrecido en el ambiente. Esto significa que es un círculo infinito, donde podemos comenzar pensando en una historia clínica para un consultorio, pero después, tal vez, quiere agregar información para que se pueda usar en el celular. Entonces, ahí entra la equipo de salud, primero envolviendo los médicos, las enfermeras, después auxiliares, y finalmente, el objetivo que es el público alvo. Entonces, este concepto de colocar el usuario en el centro, pensamos que es el mejor camino para diseñar aplicativos para que realmente sean úteis. En esta dirección, ¿cómo identificamos los usuarios? Nos sabemos que de toda la población existente, había un grupo que era, eventualmente, el grupo que usaría el aplicativo. Esta amostra, esa amostra, visaba ser representativa para poder finalmente llegar al público alvo. Entonces, nosotros queríamos tener certeza de que este público alvo pudiese tener los usuarios finales. Entonces, nosotros sabemos que, de la totalidad de la población, tenemos que conseguir atingir estos usuarios finales, que son aquellos que van usar el aplicativo. Para eso, hicimos una enquete online de apenas 10 preguntas sobre dos perfis, todos los cuidadores y los profesionales. Y las respuestas, en total, fueron 122. Esta enquete nos ayudó a visualizar si lo que pensábamos que podía ser útil, o usuario estaría dispuesto a usá-lo y se consideraba que era lo que necesitaba. Entonces, en esta enquete, encontramos que entre 50% de los que participaron en la enquete harían el aplicativo y 30% quizás harían el aplicativo. Entonces, tenemos un 80% del público alvo que manifiestan interés en el aplicativo. Entonces, explicando un poco el concepto y con el ok del usuario final, y haciendo esta avaliacción de la percepción del usuario, fue que progresimos en el desarrollo del aplicativo. Para eso, tenemos los casos de uso. Es necesario establecer quién, para quién está voltada para la equipo de salud. ¿Por qué? O cuidadores del bebé. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, pueden aprender sobre diagnósticos, sobre síntomas, procurar informaciones rapidamente, informaciones de calidad, ciertamente, una de las cuestiones más importantes que vimos en el contexto de la pandemia, que hasta creamos el concepto de infodemia, que es contar con informaciones erradas, como acaba atingiendo mal a la salud. Después tenemos lo que y lo como. Entonces, tienen que ser textos, imágenes, vídeos y áudios para pasar las informaciones, porque aproveitamos esta multimídia que ofrecen las tecnologías de información. ¿Onde? Debería estar presente en todos los cantos, en el trabajo, en casa, en la consulta, en la vivención, en el tiempo de lazer, cuando hay tiempo para leer alguna cosa. Entonces, eso todo nos ayudó a pensar el aplicativo junto con toda la equipe que nos daba el suporte. Y después, cuando? Organizar la información de forma que no estivesse todo misturado. Por ejemplo, organizar el periodo pré-natal, lo que es para prematuros, y cada una de las primeras semanas de los primeros 28 días de vida. Todo esto nos permitió desarrollar los aplicativos. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos diferentes etapas. Nos iniciamos con los backups que son así muy básicos, muy crues, pero que después, en el design, cuando fueron los testes y los acuerdos con usuarios, llegamos a la versión final, tanto para aplicativos que funcionan con teléfonos Android, como los que funcionan con un iPhone o con Apple. ¿Por qué pensamos en un aplicativo que sea un celular? Principalmente porque ya sabemos que ni todo el mundo tiene un computador, pero todo el mundo tiene acceso a un celular. Es un aplicativo que no usa mucha memoria, que usa recursos de la web, y que tiene muchas informaciones allí dentro. Entonces, si la conectividad es maldita, puede acceder a las informaciones, incluso así. Entonces, esto era para les contar todos los pasos que fueron seguidos en el desarrollo para el desarrollo del aplicativo. Ahora, devolvo la palabra a Pablo para que cuente un poco más sobre el aplicativo. Continuando con eso, queríamos compartir con ustedes como fue pensado el nombre del aplicativo, que también pasó por un proceso de educación, de análisis importante, los efectos que procuramos cuidar, harmonizar en todo el aplicativo. Este bebé nos lleva al concepto de salud, o e-health en inglés, a cuidados para nuestros bebés, para nosotros también en diferentes línguas, care en inglés. Entonces, que el propio nombre nos mande para los cuidados que queremos promover. El aplicativo fue disponible tanto en la plataforma de Google Play como en el Apple Store. Entonces, los dispositivos móveis, celulares que funcionan con el sistema Android o o o o com o sistema Apple, o o com o sistema Apple, possam acessar o aplicativo, possam fazer o download e como vamos explicar a seguir. Pero antes, vamos ver, una vez que el aplicativo está instalado en el celular, vamos ver la tela de inicio, que conduce a la tela que ustedes visualizan en el medio, con informaciones generales, tiene un buscador, una herramienta de busca, tiene también grupos, itens temáticos, y las cuestiones están organizadas con base en estos grupos o eixos que orientan y organizan los contenidos. Ahora ustedes están viendo la tela en español, los aspectos generales fueron disponibles ya en inglés, en breve el contenido va a aumentar en los diferentes idiomas, cada contenido con su imagen, con los links para documentos de suporte, todos ellos serán disponibles en las diferentes línguas, como hablamos, es un aplicativo destinado a familias, cuidadores y cuidadoras, y también a equipes de salud. Entonces, los diferentes tópicos, eixos temáticos, ustedes ven aquí una lista, esta lista es más extensa, todavía, de lo que ustedes visualizan, y va a continuar a aumentar en la medida que los contenidos sean incorporados, van a tener desarrollamientos y abordajes diferenciadas en cada uno de los links, dependiendo de cada uno de los links, dependiendo del caso, si es la equipo de salud o la familia que está queriendo acceder a los contenidos. Pero también, con certeza, para nosotros, del CLAP y del OPS, nosotros acreditamos que esto es solo un punto a pie inicial, estamos dando inicio a una herramienta que va a envolver un trabajo continuo, permanente, en este sentido. Entonces, en términos de futuro, va a envolver, y nosotros assumimos el compromiso de que los contenidos tienen que ser actualizados, con cosas nuevas que vengan surgiendo en términos de evidencia científica, de documentos técnicos, y otros materiales siempre sean actualizados, actualizados permanentemente. Todo sustento, cuanto a los contenidos, y eso también acreditamos que es muy importante, en lo que dice respecto al aplicativo, surge de evidencia que la OPS, la Organización Mundial de la Saúde, ofrecen y sustentan, de forma que también el valor de un aplicativo, que se baseia en apoyo tanto institucional como institucional, que es científico para formación de valor, otorga un valor y un peso adicional a este aplicativo. Como señalábamos, el contenido va a ser ampliado y va a ser desarrollado también en inglés, francés y portugués, y una cuestión que acreditamos que es chave, por eso esta sesión de lanzamiento es muy importante, pero también el trabajo que continúa a partir de hoy, que es el fortalecimiento del uso, de la disemina y de la avaliación. Entonces, la perspectiva de cooperación técnica que la OPS ofrece a los países de la región, fue previsto, como señaló la Dra. Otero, que hubo primero una avaliación de la perspectiva de los usuarios sobre los contenidos y la forma como fue presentado, también fueron previstos los mecanismos de avaliación en el ámbito de los países, en diferentes contextos culturales de diferentes regiones, para permanentemente acertar, ajustar los contenidos y las formas de presentación para que respondan a todas las necesidades de la región, y sabemos que son variadas, pero que el compromiso es que puedan, como es la perspectiva de la OPS, se volver a todos y todas de una perspectiva de equidad y que sea útil para todos. Y por eso también decidir recibir comentarios, insumos de todos los usuarios y también sobre... El aplicativo también ofrece la posibilidad de mandar preguntas, comentarios, por tanto, la herramienta podrá mejorar continuamente, traziendo los resultados esperados. Claro que todos somos especialistas ya en códigos QR, y ustedes pueden ver los códigos aquí respectivos para hacer el download del aplicativo, sea para dispositivos de Apple o con sistema operacional Android, de modo que ustedes ahora pueden tomar, tirar la foto del código, de hacer el download del celular, comenzar a usar el aplicativo y, sobre todo, ser también portavoz de este instrumento que acreditamos, en el contexto que estamos viviendo actualmente, tanto por la pandemia de la COVID-19, como por las limitaciones al acceso de información y cuidados, pero también en relación a los avances que fue colocado por la subdirectora en el principio, los avances que la tecnología implica y el compromiso del OPS en ese sentido, acreditamos que es una nueva forma de dar operaciones técnicas, llegar a equipes de salud, familias y cuidadores, como mencionamos, dentro de la perspectiva en la cual se pensó este aplicativo. Bueno, muchas gracias, agradezco por la atención de todos y paso la palabra a la doctora Seruja. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Y parabéns a usted, a Paula, a toda la equipo del Hospital Italiano. No sé si todos pueden ver, no sé si todos tienen la misma vista. Yo voy a pedir una cosa extraña, no sé si ustedes ya vieron el código QR, pero si ya tiraron la foto del código, entran en el celular, van a la loja de aplicativos y hacen el download del aplicativo ahora mismo. Yo acabo de hacer y no conseguí contar los segundos de tan rápido que pasó. Entonces, el download no llevó nada. Hacen esto en su celular para tener el aplicativo y mostrar este aplicativo para cualquier persona. La mayoría de aquellos que nos escuchan, Teresa Cristina, entre otras personas, vi varios en el bate-papo, vi que ya hicieron el download del aplicativo y dijeron que fue fácil. Es eso, Pablo. Es eso que yo quería, que aparecesse el código. Entonces, lo que queremos es que ustedes hagan un download del aplicativo, porque después del download, ustedes van a ver todas las telas que nos facilitan. Esta presentación de hoy va para el YouTube en tres idiomas, en portugués, en español y en inglés. Y ustedes van a poder, que para nosotros es muy importante, van a poder encontrarla, que no pudieron estar con nosotros hoy. Entonces, aquí me siento como si fuera una YouTuber. Coloquen un like es importante para nosotros, porque estamos divulgando un producto que es muy importante para la salud, de las crianças, en una etapa fundamental. Es un producto gratuito, es accesible a todos, Entonces, es importante que todos saiban de su existencia. Es un punto importante de lo que discutimos hoy, y de la aplicación de lo que discutimos hoy. Es una de las cosas que Pablo dijo al principio, y yo adoro. Cuando pensamos en eso, pensamos en algo que fue... Pensamos en ese periodo. Periodo, o sea, de cuidados y que requer también amor. Por eso se llama cuidar y amar. Y cada día de febrero, todos los días, estamos hablando sobre una de las intervenciones, una de las evidencias importantes. También es importante que ustedes conocen este material. Esto va a ayudar mucho a todos ustedes. Ahora es muy fácil, entonces, ir a una consulta, al consultorio sobre perinatología, decir a la mamá, al padre, a la familia. Bueno, si tuvieran alguna duda, façan download del aplicativo en el celular. En casa, ustedes van a poder leer más sobre el tema. Y bueno, llegaron varias preguntas. Una bien técnica, que es lo siguiente. Como conseguimos llevar este contenido al Google Play, al Google Store? Esta pregunta no vamos responder porque es muy larga. Tenemos todos los pasos que demos para llevar esto al Google Play. Y la idea es que estos aplicativos gratuitos y para la salud, que podamos entonces hacer, que podamos ser divulgados para todos. A Paula y a Pablo tienen una pregunta para los dos, que es algo que siempre surge. Alguien entra en la mitad y no entiende una parte, quiere hacer una pregunta. Entonces, creo que sería muy importante discutir un poco sobre los tipos de usuario, o sea, aquellos que entran en el aplicativo según el contenido que tienen, y qué tipo de información van a tener. Entonces, tanto Pablo como Paula como yo, desde el punto de vista de la dirección del centro, queremos escuchar de ustedes. Eso, tengo un aplicativo aquí y tengo una sugestión. Yo adoré. No, yo gustaría que tal cosa mudara, yo gustaría que sea incluido tal assunto. Fasen sugestiones. Ahora paso la palabra a Pablo para que responda un poco sobre el tipo de usuario del aplicativo. Muchas gracias, Susana. De hecho, como decíamos, los destinatarios primarios son, por un lado, las equipes de salud, y por otro, las familias. Entonces, intentamos hacer esto y vamos continuar haciendo esto a medida que sean incorporados nuevos contenidos. Tentamos ajustar la lenguaje, los tipos de información, los documentos de apoyo para cada caso, para que las familias puedan encontrar, desarrollado en una lenguaje más accesible, más simple, más de acuerdo con las necesidades, pero, de cualquier manera, dirigida a los mismos asuntos que son aquellas principales cuestiones en torno de salud, del cuidado, del desarrollo de los recién nacidos. Entonces, cuando entran en un aplicativo, les van a ver que se pede a identificación, que tipo de usuario está acessando. En este caso, ustedes van poder, entonces, entrar como usuario que son, para poder tener información más dirigida a este público. No sé si la Paula quiere hacer algún comentario adicional. Para que, o sea, poder avanzar en un aplicativo implicó que, en este proceso de consulta, durante el periodo de desenvolvimiento del aplicativo, fomentadas las opiniones tanto de usuarios de familias como de equipes de salud, que, en algunos casos, tenían las dos funciones, entonces, permitía, eso permitía obter una visión, digamos que, compartida, de los dos aspectos. No sé si, Paula, ¿quiere decir alguna cosa? Sí, gracias, Pablo y Susana, por la oportunidad. Yo pasé muy por alto, yo falei, así, rapidamente, pero la primera enquete que fue, era para obter la primera sensación, si el aplicativo iba a servir o no. Y si el aplicativo tenía las condiciones, tendo esas condiciones, sería de utilidad. Con respuesta de 80% de los entrevistados, podemos llegar a una conclusión. Yo quería decir a Susana, que el aplicativo no tiene razón de ser, si los usuarios no se apropiaron de él. Entonces, es muy importante el feedback de cada usuario, las sugestiones que tuvieran sobre el material que debe ser adicionado. Finalmente, este es el objetivo, que sea una herramienta útil para el usuario, tanto para el usuario cuidador, como que puede ser la familia o cuidador, y también del lado de la equipo de salud. Esto fue hecho primero en español, porque después tenemos que pensar en traducir el contenido, integrar, porque toda la información que nosotros utilizamos ya estaba validada en español. Entonces, no podemos pegar, o sea, tomamos información de diferentes lugares de la internet, pero ¿quién puede garantir que esta información es de calidad? Entonces, responsabilidades de la OPS, y nosotros como centro colaborador, debemos garantir que la información que llega al usuario sea de calidad y sea validada. Entonces, el trabajo que tenemos por la frente es mucho mayor. Las personas preguntan cómo pueden colaborar. Las sugestiones son muy bien vindas. Las personas están en obstetría diciendo que también quieren un aplicativo para obstetría. Muy bien, este es un primer paso. Y como Susana decía, el CLAP percorrió el camino más difícil. Tuve que pasar por todas las instancias para conseguir que el aplicativo sea desarrollado, pero también que sea aprovado para que pudiese estar en el App Store y en el Google Play. Tenía sus dificultades, pero conseguimos. No fue imposible. Entonces, yo creo que ustedes van poder guiar, esta va poder guiar el resto de las iniciativas que puedan surgir. Muchas gracias, Paula y Pablo. Laura Álvarez. Ya tenemos una sobre la gravedad. La gravedad. Tuve una etapa que tenía que ver con los grupos focales. Con esas dudas de las mujeres. Y lo que sucedía, es lógico, las mujeres podíamos preguntar, las mujeres, como hicimos. Pero con las mujeres, vimos que sería muy importante esta etapa inicial. Ya está casi pronta. Y en este semestre, vamos lanzarla. Vamos ter... No va a se llamar este bebê, porque no será sobre bebê. Talvez se chame esta mamá. La idea es que también sea de cuidados de la madre durante toda la gestación. Y tenemos contenidos que ya están pensados para este... Para el periodo puerperal, por ejemplo, de la madre dentro de este... No mismo aplicativo. Hay preguntas sobre los otros idiomas. Creo que Pablo ya mencionó, pero voy a pasar la palabra para aproveitar el tiempo. Y otra cuestión es sobre los bancos de leche. Creo que otra de las dudas, yo siempre conto. Yo soy madre de un bebé de 30 años, que ya es casi médico, pero tenía muchas dudas sobre aleitamiento. Entonces, fue fenomenal contar con preguntas, con amigos que me ayudasen sobre el aleitamiento hasta durante un año, por lo menos. Entonces, la cuestión del banco de leche es algo que... Por ejemplo, en Brasil, tenemos una institución de referencia de la OMS, un centro colaborador. Tenemos un centro colaborador en este tema. Y tenemos también mucha información sobre aleitamiento, sobre como ayudar a la madre, lo que debe hacer. Y creo que es eso. En el final de la consulta, cuando el atendimiento termina, ustedes pueden decir, bueno, ustedes tienen ahora este aplicativo para poder continuar y ir tirando las dudas. Voy a pasar ahora la palabra a Pablo para que fale sobre otros idiomas. En la región, tenemos cuatro idiomas oficiais. Español, inglés, francés y portugués. Vamos hacer traducción para todos los idiomas, pero tenemos los tiempos. Una cuestión de tiempo. Entonces, así que sea posible, va a estar el contenido en los cuatro idiomas. ¿Quién quiere completar esta información, Pablo, por favor? Sí, gracias, Susana. De hecho, como a Paula Otero disse, el primer desarrollo fue en la lengua española. En este momento, todo el contenido que ustedes ven en español, todavía no están totalmente visibles, pero ya están en la plataforma en inglés. Es un proceso apenas de desarrollo informático para que aparezca este contenido en los próximos días. Entonces, confiamos que dentro de pocos días toda la información que está disponible hoy en español también estará en inglés. Y así, sucesivamente, vamos integrar todo el contenido en otros idiomas. Hoy tenemos toda la información disponible en español. La información legal también está en inglés. Y esperemos que el inglés ya esté libre, liberado en los próximos días, y portugués y francés en las próximas semanas. A partir de ahí, cada contenido que sea cargado en el aplicativo va a ser hecho a partir de ahora, en los cuatro idiomas, simultáneamente, para que no... Y ya no va a haber esa diferencia, ese atraso. Eso respondeó... Eso fue debido al proceso de desarrollo inicial. Pero eso es casi eminente. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Yo quería mostrar otra función del aplicativo, que es para que ustedes... Es una función... Es para que ustedes sean maravillosos, por eso hicimos esta sesión. Tienen muchas sugestiones sobre una serie de contenidos. Escriban en el aplicativo. Para nosotros es muy importante obtener esta información. Nos empezamos con lo que era más necesario, desde el punto de vista que una madre necesita, un profesional de salud necesita, y puede ser una cuidadora, puede ser una enfermera, hasta una babá. Entonces, ¿cuál es la importancia de este contenido en un aplicativo de APAO, OPS, Organización Panamericana de Saúde, del Centro Latinoamericano de la salud. Que usted puede tener total confianza. Todo lo que está allí es la mejor evidencia disponible. Y es eso que nos hace diferente de todos los otros aplicativos que pueda haber. No hay un aplicativo para los primeros 28 días de vida. No existe. Y creo que todos los que pasaron por la experiencia de maternidad, paternidad, saben que este momento de los primeros días con el bebé en casa, principalmente cuando es el primero que es más difícil, tenemos muchas dudas. Entonces, comenzamos con este contenido. Este aplicativo es único y ofrece esta posibilidad de consulta, que la propia persona pueda consultar y escribir dentro del aplicativo. Entonces, si procuramos, por ejemplo, donde aparecen los contatos. En el inicio, ustedes tienen quien somos, nos presentamos, la en el club. Y después, ustedes van ver el contato. Ustedes pueden enviar un e-mail. Simplemente, ustedes clican ahí, y nos recebemos un e-mail también por el aplicativo. Y, con eso, podemos escuchar mejor las sus dudas, las sus sugestiones y dar respuestas correspondientes. Hay una cuestión específica que es muy importante. debemos pensar sobre eso. Tengo mi aplicativo abierto aquí. Creo que el Pablo podría hablar un poco de lo que nosotros hicimos en la campaña de los 28 días. y hablar sobre la cuestión de las dudas. Tenemos aquí una lista de dudas frecuentes. Todos aquellos que ya hicieron el download del aplicativo, espero que ya tengan hecho. Ustedes van ver esta lista. Una duda que aparecía mucho, por ejemplo, era bien común. No voy a hablar de las vacinas, pero, por ejemplo, como lavar la ropa. Voy a dejar que el Pablo es neonatologista pediátrico, voy a dejar que le diga cuál era la principal duda de los padres. La consulta más común antes de... durante la consulta. Gracias, Susana. Creo que si pensamos en la perspectiva del recén nacido y de su crecimiento en el curso de vida y todas las necesidades. Claramente, la cuestión del alegramiento materno, como iniciar los desafíos que significan, sobre todo las primeras horas, tanto para la mamá como para el bebé, es un tema central y nosotros del OPS, del CLAP, valorizamos mucho y el alegramiento y todo para promover, apoyar, sustentar el inicio y la sustentación de estos cuidados son cuestiones que tanto en el aplicativo como en el aplicativo como en la campaña de 28 días quisimos destacar. Una pregunta, por ejemplo, que si había algún mecanismo para hacer denuncias, no pensamos en el aplicativo en ese sentido, pero toda información ligada a estos aspectos que mencionaba, sustentación del alegramiento, básicamente todo en torno de los 10 pasos, todo eso de los primeros 10 pasos, esto está en el aplicativo, vamos aprofundar sobre cada uno de los pasos, promoviendo tanto para los primeros pasos tanto para la equipo de salud como también para los padres, cuál es el papel de cada uno, cuáles son las dudas y cuáles son los mecanismos de denuncia y de vigilancia también tienen sus particularidades o sus rotas definidas en cada país. en ese sentido también la idea es dar a ustedes a través del aplicativo una sustentación de información y achamos que en ese sentido la información es fundamental la prevención de infección el baño Yo ya tengo aquí, en mi teléfono, cuando ustedes procuran, por ejemplo, cuestiones de salud, van a ver que hay algo así, que dice así, fuentes de información. Cuando ustedes tocan en eso, sale la publicación disponible en el PAO, y que ustedes pueden también hacer el download de esas informaciones y mostrar a los profesionales, por ejemplo, de salud. Entonces, este aplicativo también está dirigido a los profesionales de salud. Claro que van a aproveitar más este aplicativo, porque en el aplicativo tenemos un repositorio de calidad, informaciones de calidad, está todo disponible hoy. Y eso es fácil, por ejemplo, de decir, donde fue que yo le tal cosa. No aplicativo, ustedes van a encontrar un sem fin de citaciones y de fuentes de información, das más recientes. Estamos casi llegando al final, vamos a tener un vídeo, pero antes de traer el vídeo, yo gustaría decir algo que siempre es motivo de debate en el CLAP, y creo que es fundamental hablar sobre eso. El futuro, nosotros tenemos que pensar rápidamente en el futuro, durante este periodo de pandemia, tenemos que hacer un investimiento en el autocuidado. El autocuidado es la inovación más poderosa. Si alguien sabe cómo se cuidar, cómo se alimentar, cómo cuidar y amar el su bebé, cómo cuidar de su propia gravidez, viene nuestro próximo aplicativo ahí, entonces la persona puede ser más feliz y tener una vida más saludable. Entonces, la inovación es la misma cosa que el autocuidado. Y el autocuidado necesita de información, información de calidad, confiables, como son las informaciones de la Organización Panamericana de Saúde. Ahora sí, para terminar, solo nos resta agradecer a todos aquellos que participaron, nuestro director, Andrés de Francisco, nuestra directora adjunta, la doctora Mary Louvaldez, al Pablo Durán, que es el mentor de toda esta actividad, y a Paula, que representa una gran equipo que, junto con nosotros, tuvo como resultado este aplicativo. Este aplicativo es para ustedes, es de ustedes. Façan download, divulguen información sobre el aplicativo, façan con que él llegue a todos y que pueda ser usado por todos. Quiero agradecer también a la equipo que nos acompaña. Por detrás de la presentación, tenemos las traductoras, tenemos las personas que coordinan toda la parte del suporte técnico, Ignacio y Ana Artigas, que condenan las actividades de la organización. A todos ustedes, participantes, muchas gracias por estar aquí y vamos ver el video. Espero que ustedes gusten. Muchas gracias. Una vez me habían dicho que el amor se multiplica, y es así. Es muy impresionante la sensación del amor profundo, como te atraviesa. Dos bebés, doble cuidado, por ejemplo, con el tema de la alimentación. Tengo que anotar cuánto le di, cuándo le di. También pendiente de las vitaminas que hay que darle o la curación del ombligo durante los primeros diez días. Pues para cuidarle recién nacido, yo le di su tetita, y pues así como le miren, está gordita y hasta el momento sigue tomando su lactante, su leche materna. Las naneu y Ixchel y Arecu van a significar juntir chue en Ixchel a las mismas familias. También Arecu las naneu y Ixchel 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 She was born premature. We saw the immediate benefits of breast milk. She had no infections. There were no complications. She was able to come home with us. Borja, mi bebé, llega a una familia monoparental pero con muchos primos, muchos tíos, muchos abuelos amorosos que estaban deseosos de que llegara y no se encuentran palabras para algo tan inmenso. y Ixchel y Ixchel y Ixchel en relación a la pandemia. Yo solo permitía visitas a personas más próximas de la familia. Desde que llego de Lucas me cambió la vida para algo muchísimo mejor. Me enseñó a luchar más por todos mis sueños. La verdad que yo llamo a la maternidad como algo, una experiencia caóticamente hermosa, algo que te cambia pero es para mejor siempre. Sí. Pues sí, en qué manera él pueda crecer más sano, de una manera que nada de frente, pero creo que vuelvo a ir a aprender poco a poco. Fue como una nueva oportunidad que nos daba la vida para dar y para recibir amor. Ese motor nos llevaba a seguir formándonos para hacerlo bien. No tenía leche al principio, y cuando ya empecé a tener la leche pues el bebé como era prematuro y chiquito no tenía fuerza para succionar. Hasta que al quinto día empezó pues a agarrar un pecho y al décimo día el otro pecho, que eso ya fue un alivio para mí. Como que el cuidado más importante que he tenido es traspasarle toda la tranquilidad y el amor del mundo. Mudarla, hacerle cariño, darle comida, preocuparme de que su piel esté suavecita, pero principalmente de darle amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!